No sabemos cómo, ¿puedo hacer así? ¡Ustedes van a hacer un minuto! ¡Alla tú, a la que te cae en el espacio! ¡Así, a la que te cae en el espacio! ¡Puedo hacer así! ¡Puedo hacer así! ¡Puedo hacer un senado! ¡La persona que se va a hacer para la ciudad ¡No me has que manda la ciudad! ¡Por favor! ¡Voy a tener una mano a la vuelta! ¡Puedo hacer así! ¡Para ahí! ¡Sec liquids ch salen un, gracias, vuod dilemma! ¡Invenida a Madrid a la última Plaza de mi Prercisa con todos! ¡Puedo hacer así! ¡ Few, dos, tres, cuatro! ¡Otra vez en el Espacio! ¡C Chinese, a la que te cae en el espacio! ¡Incrediremos la oportunidad! ¡Aguien conmigo, no! ¡No te ha puesto el abdomen, de algunas personas! ¡Para algo así! ¡Gracias! ¡Gracias!